Aquí hay una descripción general de lo que puede esperar de la Iniciativa de Aprendizaje Móvil del Distrito Escolar de Lebanon y cómo puede ayudar a su estudiante a tener éxito este año escolar. Este año el distrito está avanzando con la Iniciativa de Aprendizaje Móvil, lo que significa que todos los estudiantes de K-4 hasta quinto grado tendrán un iPad o una tableta para usar en la escuela y en casa según sea necesario. Queríamos brindar acceso al aprendizaje para todos los estudiantes del distrito y brindar las herramientas para que nuestros estudiantes sean aprendices de por vida utilizando las habilidades de comunicación, creatividad, colaboración y pensamiento crítico. Los estudiantes recibirán un iPad con estuche y cargador. Todos estos artículos se guardarán en una bolsa plástica grande. Cuando el iPad se envíe a casa con el alumno para el aprendizaje virtual, define un lugar para cargar el dispositivo durante la noche para que su hijo o hija sepa dónde está por la mañana. Se espera que traigan el iPad completamente cargado y el cargador en la bolsa de plástica, en la bolsa plástica, con ellos todos los días. Su estudiante tendrá expectativas a seguir que le mostrarán cómo ser respetuoso, responsable y seguro con la tableta. Estas expectativas serán enseñadas por el maestro y mediante un video que modera los comportamientos adecuados. Estos videos estarán disponibles para su visualización si desea revisar estas expectativas con su estudiante. Es importante crear coherencia entre la escuela y el hogar. Como padre, su papel es establecer expectativas, crear un horario y monitorear a su hijo o hija para asegurarse de que se esté utilizando como una herramienta de aprendizaje. Recuerde que el Distrito Escolar de Lebanon le ha asignado este dispositivo a su hijo o hija. Asegúrese de que su hijo o hija sea el único que use la tableta asignada. Estas son algunas expectativas que se pueden usar en casa cuando su estudiante está usando la tableta. Por favor, revise estas expectativas con su estudiante y controle el uso de la tableta. La seguridad del iPad y Internet es una prioridad para nosotros en el distrito y la red se filtrará cuando se use el iPad en la escuela y en casa. Aunque el contenido está filtrado, necesitamos su ayuda para asegurarnos de que su estudiante esté usando el iPad para aprender al monitorial el uso de sus estudiantes en casa. La misión del Distrito Escolar de Lebanon incluye desarrollar sus habilidades como ciudadanos responsables. Los profesores utilizarán lecciones a través del plan de estudios Common Sense Media que desarrollarán las habilidades necesarias para ser ciudadanos digitales responsables. Estos temas incluirán cómo navegar adecuadamente en línea y cómo apropiarse de sus vidas digitales. Al comienzo del año escolar recibirá un manual del iPad para la tableta de la escuela elemental. Este documento proporcionará información más específica sobre las expectativas de los estudiantes o padres también. Por favor, siéntese con su estudiante y revise las responsabilidades del iPad y el formulario y devuélvalo inmediatamente al maestro de su hijo o hija. El cuidado apropiado del iPad es importante ya que puede haber costos asociados con iPads dañados y perdidos o robados. Si la tableta está dañada o no funciona correctamente, comuníquese con su maestro y apoyo técnico inmediatamente o antes del siguiente día escolar. Ubicado en la parte posterior del iPad, encontrará el nombre de usuario y la contraseña de su hijo para Google Drive y Clever. Otra vez, la información detrás de la tableta es para Google Drive y Clever. Si tienen algún problema con la tecnología, comuníquese con apoyo técnico para estudiantes al studenttechhelp.lebanon.k12.pa.us Los siguientes ejemplos que pueden requerir apoyo tecnológico, problemas para iniciar sesión, problemas con su conexión inalámbrica, daño o pérdida del iPad. Recuerde que estamos aquí para ayudarlo durante este proceso. No dude en comunicarse si tiene alguna pregunta o problema con su dispositivo. Muchísimas gracias.